Buenos días amigos viajeros, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos en una sesión de bici blog, es domingo 10 de mayo, y bueno la idea es mostrarles acá donde vivo, los balnearios cercanos, voy a hacer un recorrido de 40, 50 kilómetros más o menos ida y vuelta, en bicicleta, y bueno les voy a mostrar un poquito de cómo está la cosa acá por Uruguay, por mi zona que es Atlántida, y los balnearios cercanos, pienso que les va a gustar, así que acompáñenme en este recorrido. Bueno acá estamos en Villa Argentina, próximo el Águila. Estas son las vistas que se tienen desde el Águila, como les dije en Villa Argentina, la playa es bastante tranquila, se ven unos pescadores por ahí, un barquito, gente paseando con el perro, y más gente por allá, en la tardecita acá se va a llenar de gente. Nos encontramos ahora en la rambla de Atlántida, este es el lugar donde yo vivo, y realmente esta rambla es muy bonita para pasear. Estos lugares de canelones me provocan, especialmente haciéndolo en bicicleta, mucha felicidad. me imagino lo que se da para quienes han nacido aquí, tienen mil historias para contar desde su niñez, de estas playas, de estas dunas. Un saludo. Y aquí, la que me da para quienes han nacido aquí, la que me da para quienes han nacido bueno estamos en el bañero de las toscas que está contiguo a atlantia como ven mucha gente caminando como decía hoy el recorrido son 40 50 kilómetros entre ida y vuelta y bueno como este año no se van a poder hacer muchos viajes la idea es hacer un viaje ciclo turista por uruguay en bicicleta o ciclo viajero como ustedes quieran llamar que va a llevar unos mil kilómetros por lo pronto no voy a salir solo la salida va a ser hasta de atlantia hacia chui que es la frontera con brasil después vamos a ir a río branco y voy a volver por la ruta 8 bueno aprovecho para enviarle un apretado abrazo a cada uno de ustedes estas 25 30 personas que ven este vídeo el cual yo lo hago con todo el corazón a pesar del tiempo que me paso editando escribiendo organizando lo hago con gusto pensando en ustedes así que le doy las gracias por ver estos vídeos bueno y aprovecho para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también a mis redes sociales como venta especial para hacer deporte caminar tenemos una temperatura de 18 grados más o menos ahora el problema de la vuelta ciclo turista esta es que ya viene el invierno acá y se pone muy frío hay lugares para acampar que que se ponen medios difíciles y seguramente la hagan en agosto fin de agosto y ahí también hay una época de algún temporal así que la fecha la vamos a verificar bien después de acuerdo como vayan las cosas pero empezaría el 24 de agosto la salida esa que me llevaría unos cuantos días bueno acá en el verano enero febrero estas playas siempre están llenas de gente muchos turistas argentinos también vienen a las casas sobre la rambla son bastante bonitas y allá donde termina la subida y acá con la cámara no se debe ver tanto comienza el balneario parque del plata que es muy tranquilo no tenés mucha mucha gente como de repente en punta del este o piriap en los tiempos que yo era joven hay un pescador tallero de pescadores la costa se ve que hay buena pesca cuando yo era joven tenía el dinero de realizar el recorrido de usuguaya hasta méxico en bicicleta hacer toda la parte de latinoamérica en bici ahora he cambiado un poco porque con los hijos el trabajo nunca lo pude llevar a cabo y bueno la idea ahora de hacerlo en una furgo en un motorhome pero llegando hasta hasta alaska cuando pueda y no voy a voy a tratar de que no pase mucho tiempo para para poder cumplir con ese con ese sueño bueno acá estamos terminando el balneario las toscas y arrancamos con lo que es el balneario parque del plata un canal de un uruguayo que vive en italia con su esposa mexicana y su familia es un canal muy entretenido siempre me pide que suba vídeos del parque de plata y bueno hoy le tocó él es un canario pata rajada todos los de acá los que estamos en canelones somos canarios se nos dice canarios por lo menos y bueno pero él es bien un canario pata rajada como yo también ahora estamos llegando a la rambla del arroyo solís chico límite entre entre parque del plata y las vegas y la floresta tenemos una calle de bitumen y vamos a ver si podemos ir por el costado del arroyo un poquito más adelante por la rambla por donde viene el auto hay todo un monte de árboles muy bonito y bueno y acá ingresamos a lo que es la rambla del arroyo solís chico como les decía todo muy natural y acá estamos a sólo 50 kilómetros de montevideo y esto salvo los meses de enero y febrero siempre está así de tranquilo disfruten andar por estas zonas pasar una tarde así de otoñal o de primavera es una belleza allá está el puente que les decía hay bastante viento ahora es una zona muy bonita y tranquila parque el plata esta tarde como les decía también acá va a estar lleno de gente lleno de vehículos porque todo el mundo se viene a la rambla acá tenemos al sapo Ruperto que está vandalizado lo rompieron hace dos días atrás una lástima y vamos a parar un poquito por acá bueno amigos acá paramos un poquito para descansar miren la cantidad de patos que tenemos ahí cerquita todo muy bonito y tranquilo por acá allá está el puente que les mencionaba gente pescando acá tienen la bicicleta esta me acompañó haciendo cicloturismo en España el camino de Santiago allá en el norte y bueno como ven es todo tranquilo tranquilo bueno como les decía los patos bueno ahí tenemos el cartel de parque del plata que hay en todos los balnearios fuego para niños y seguiremos viaje amigos recorriendo estos balnearios de canelones vamos a pasar a la parte norte del parque del plata acá en seguida eso que ven ahí es un camping vamos a pasar a la parte norte del parque del plata que los campings permanecen cerrados por ahora grupo de ciclistas ahí lo que no se puede esperar mucho acá es pesca la gente viene a pescar pero lo que más va a poder agarrar es un cangrejo no más miren que bonito hay unos juegos infantiles que han hecho ahí hay unos juegos infantiles que han hecho ahí esta es una zona bastante complicada de lo que es el delito espero que esté mejor la cosa bueno acá tienen el puente ferroviario hay una moto que va cruzando hacia otro balneario el camino que ven gente de allá viniendo es un camino que yo hago bastante seguido en bicicleta bastante bonito para hacer mountain bike y bueno y acá ven lo que es el el arroyo los juegos infantiles realmente una pasada este lugar bueno ahí ven gente haciendo kayot y arriba unos disfrutando del paisaje miren que encantadora vista no 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 bueno amigos llevamos unos 20 km de recorrido estamos ahora en el bañario de la floresta este es otro bañario muy tranquilo de canelones muy bonito en el verano como ustedes ven tiene unas playas encantadoras muy calmas ideales para los niños y bueno ahora vamos a recorrer un poquito por acá y miren lo que es esto increíble muy allá adelante lo que ustedes ven es costa azul que es el siguiente bañario que vamos a visitar 13 bueno amigos ahora vamos a entrar al bañario costa azul por un puente peatonal que tenemos ahí está a menos 200 metros de la rambla del arroyo Miren que bonito todo ¿Se pesca algo o no? Si mirá, yo tiro y saco Si querés firmar para Discovery Si querés mandar a Discovery Seguimos en Belo Horizonte Como ven acá las dunas Estos son vegetación agrestes Y del otro lado tenemos la playa Esta es una zona que Siempre está con poca gente Pero también es muy bonita de visitar Mucha tranquilidad durante todos los días de la semana Y ahí hay una duna que no sé si se puede pasar Bueno, hemos llegado a Guasubirá Vamos a entrar hasta ahí, hasta la playa A ver que se ve, si hay mucha gente Algunos vehículos hay por lo menos Y de acá nos vamos a dar vuelta Llevo unos 24 km de recorrido Hasta ahora Bueno, como ven hay Bastante gente para la época del año Que hay ahora Lo que pasa es que el día está encantador Un espectáculo totalmente Hace ya hacia el fondo Sería en las costas de Maldonado Creo que las edificaciones que se ven ahí De Balneario San Luis Si no me equivoco Pero no estoy seguro Y ya está todo Y ya está todo Dunas Muy natural todo Bueno, espero que me dejen su opinión A ver que les parece de estas playas de canelones Y que se imaginen lo que es en verano esto ¿No? Vuelvo a la tarde Atlántida Ya no en bicicleta Pero así para compartirles Este hermoso atardecer Y expresar Que comprenda ¿Quién eres realmente? Es mucho más importante Que perseguir aquello que deberías ser Porque si comprende lo que eres Empieza un proceso de transformación espontánea Mientras que si tratas de Convertirte en aquello que crees que debemos ser No se produce ningún cambio Sino solo la continuación de lo viejo Con una apariencia algo diferente La verdad que yo Muchas veces también me pregunto quién soy Pero sigo buscando la respuesta Amigos Espero que este video les haya gustado Que se suscriban al canal Dejen su comentario Y bueno, nos veremos la próxima semana Con un nuevo video También espero que les haya gustado El aterrazar de Atlántida Hasta la próxima, chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!